Hoy existe una gran emergencia para el país, poder legislar para darle a los mexicanos la ley de emergencia económica. Hemos emplazado a Morena para que regresemos a sesionar para darle este instrumento a los mexicanos. Hoy ante esta grave crisis de salud y economía, los mexicanos más que nunca requieren la voz y sobre todo el trabajo del poder legislativo. Hoy emplazamos a Morena para que pueda ayudar a las familias en algo que lo requieren hoy más que nunca, la salud y la economía. Por eso hemos propuesto que se le apoyen el ingreso básico universal a aquellas personas que perdieron su empleo formal o informal y que se les pueda ayudar con los 3.207 pesos que es la línea del bienestar que marca Coneval. También que se puedan prorrogar, dar exenciones y ayudar en todos los aspectos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas que son quien generan el 75% de los empleos en nuestro país. Y algo muy importante, nuestro ejército de hombres y mujeres de blanco, la salud, recursos suficientes para médicos, enfermeras y hospitales para que puedan enfrentar con las herramientas necesarias y suficientes esta pandemia que estamos pidiendo. Llevamos 6 días pidiéndole a Morena sesionar en estos aspectos que hoy le interesan a México, en la salud y en la economía. Con la salud de las familias y el ingreso de ellas no se juega. Vamos a sesionar para darle a las familias lo que hoy requieren. Gracias.